El tejo, considerado como el deporte nacional, tendrá un espacio importante durante la Feria de Cartago cuando se realizará el Torneo Relámpago el día domingo 4 de agosto en las canchas del barrio San Jerónimo. El tejo es un deporte nacional. Yo soy aficionado al tejo desde hace 45 años. Cartago tuvo representación a nivel nacional, departamental, ganaron medallas y aquí se ha ido acabando. El alcalde Juan David nos ha dado la oportunidad de volver a retomarlo, a volver a impulsarlo y en las canchas del tejo de San Jerónimo vamos a tener un torneito que arranca a las 11 de la mañana y debe estar acabando 11, 10 de la noche. La administración municipal ha decidido apoyar este evento para que Cartago vuelva a recobrar la importancia que tuvo en el pasado este deporte que le dio muchos triunfos a la ciudad. La alcaldía nos dio los trofeos, nos dio los patrocinios para las personas, el almuerzo. Vamos a estar en ese torneo en las canchas del tejo de San Jerónimo, al pie de la capilla antigua donde era anteriormente el boliplaya y tenemos personas de Roldanillo, de Anselma, de Obando, de Molina, de Alcalá. O sea, es una integración del norte del valle que vamos a realizar ahí en las canchas de tejo de San Jerónimo. Los equipos interesados en participar tienen plazo para inscribirse hasta un poco antes del inicio del torneo. En este momento unos 30 equipos disponibles para participar él. Y falta lo que nos confirmen ya y las personas que inscriban de aquí al 4, porque hay inscripciones hasta el 4 a las 10 de la mañana.